Putreros, canchas, estadios, cultura, pueblo y euforia Mundial de fútbol es fiesta que se graba en la memoria Unidos hoy por el fútbol que nos trae su alegría Estamos haciendo historia en América Latina Estamos haciendo historia en América Latina Cuando el mundo está al revés, mejor pegarle de zurda Con un bombazo que aturda y que defina en un gol De zurda, de zurda, vamos a pegarle de zurda ¿Cómo anda Diego? ¿Qué tal Víctor Hugo? Buenas noches a todos los amigos de América Latina Es verdad Está entretenido el Mundial Diego, día por día Muy entretenido, muy entretenido porque hay goles, porque hay buenos partidos porque los equipos van corrigiendo errores y esto hace que lleguemos a los que se clasificaron que tengan posibilidades porque los cruces que hay son bravos pero no imposibles para ninguno de los dos equipos Esto es lo que me parece a mí Bueno, ¿Argentina hoy mejoró un poco? Muy poco me parece Con una Nigeria que pegó mucho que le gusta mucho la fricción De todas maneras Lo vi un poquito más ágil cuando entró el Pocho Lavesi porque le dio otro ritmo el cambio que necesita la selección y lo que me preocupa es el retroceso de Gago y Macherano que quedan muy lejos de los dos centrales y lejos de la marca o sea, hoy había casi 20 metros entre los centrales y Macherano y Gago y tendría que llegar un poquito más y hacer un equipo más corto y creo que ahí peleándole la pelota al rival puede también sacar provecho a Messi Sí, Nigeria no mostró un gran juego Parecía que la Argentina con poco más activa podía ganar por muchos más goles el partido Sí, sí, creo que sí Un gol a los tres minutos Argentina apretaba el acelerador pero Argentina como lo dije desde el primer partido la veo que todavía no soltó las piernas o sea, si nosotros vemos otros partidos hay jugadores que cambian de ritmo permanentemente Argentina siempre juega al mismo ritmo al mismo ritmo al mismo ritmo y quizás el ritmo lo están esperando que lo marque Messi pero hay uno solo no podemos esperar de los demás por eso lástima lo del Kun pero creo que lo de la Messi también le dio un poco de frescura al ataque a la salida el Pocho es quilombero es quilombero y va por todos lados y... Hace más ancha la cancha, ¿no? Sí, sí hace más ancha la cancha y la tiene y la pide y juega y eso fue una verdad A mí me gusta el optimismo con el que juega la Messi Sí, sí a mí también yo le recordaba una jugada recién la que le pica a Di María que pasa entre medio de dos negrones grandes morochos y le pega le pega le pega de volea y la saca al arquero es un optimista de verdad Di María que es un poco un crédito mío a mí me gusta mucho Di María me parece que hoy también ya estuvo un poco mejor patió muchas veces al arco y marca una ruptura con esa lentitud que a veces tiene el equipo lo hace más vertical Sí, creo que creo que después de Lío es el que más se le acerca al cambio de ritmo que estamos pretendiendo para la selección argentina o sea sorprender al rival si vos vas a un tranco a un tranco corto no sorprendes a nadie y creo que Di María está entendiendo que si él va al lado de Lío me parece que puede puede darle una mano Vamos a ir por parte porque tenemos lo previo y lo posterior que le atañe le adelanto pero me gustaría ver los goles que es una manera de ir analizando el partido en el ida y vuelta los goles en 3D por supuesto este es el primero estaba habilitado Di María ¿no? Sí acá Lío Lío y María patea creo que pegan el palo también y le queda le queda Lío y Lío como viene le da de surda es un gol difícil de hacer porque la pelota sale sale rebotada del palo y no sabes con qué efecto viene esto es preocupante esto sí esto es lo que lo que decíamos que corremos para atrás pero sin 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 mirar lo que tenemos para marcar y eso es preocupante eso es preocupante porque le estamos mirando siempre el número el número al jugador contrario aquí le pego bien acá le pego bárbaro y le había sacado le había sacado anteriormente un tiro libre de un poco más lejos que yo había dicho que no era la distancia de Lío por eso llegó el arquero también este gol acá este gol también este gol es lo mismo es solo un pase entra por el medio y prácticamente lo pateó un penal me parece que ahí tenemos que corregir o Sabela tendrá que hablar con primero con los con los con los centrales y después también también con el con el marcaro de punta que cierra le han generado a Argentina algo que es el sueño de cualquier equipo el uno contra uno sí sí a Zabaleta le le tocó en ese sentido estar muchas veces mano a mano sí acá está el gol de rojo pero que lo hace con la rodilla pero vale uno y dio tres puntos el tema el tema de Zabaleta de hoy fue que también estaba a la rastra a la rastra de cómo se movía la defensa y le ganaron varias veces la espalda hay una hay una que le gana le gana la espalda y después alcanza alcanza a cerrar a cerrar Pablo porque se tira y le pega le pega pero fue una pelota una pelota de gol quiero mostrarle lo previo al partido la expectativa increíble dicen que vinieron cien mil personas o más todavía a mí me contaron me contaron por teléfono la locura que era Puerto Alegre era una cosa maravillosa vamos a ver esa previa del partido Diego está siempre Diego está siempre donde juega Argentina siempre siempre donde esté Argentina va a estar el Diego Diego no es mufa Diego es el mejor del mundo Diego Maradona tiene que estar aquí junto con nosotros para presidenciar esa victoria contra la Nigeria Diego es nuestro estandarte y debería invitarlo en vez de despreciarlo Diego es el único que jugó para la selección y es el único que tiene la camiseta puesta igual está presente porque el Diego está presente en todos lados quedate tranquilo el Diego tiene que estar acá adentro el Diego es Argentina Maradona es lo más grande que hay le dio un campeonato del mundo no puede ganar fuera de la Copa Maradona vamos Diego vamos Diego llegó Diego llegó Diego llegó Diego llegó Diego la copa libre después vamos a ver una fecha muy especial los goles a Bélgica parece mentira hoy estamos de festejo en festejo de festejo en festejo junio es muy especial para el fútbol argentino sí quería agradecer a a la gente de Puerto Alegre por el aguante por recordarme y por por todo lo que dijeron de mí espere que eso no fue todo bueno espere un momentito que juntemos toda la gratitud porque no ha habido un un apoyo Diego el merecido el lógico pero igual siempre es emocionante me pongo en su lugar y es muy lindo lo que ha pasado una vez más vamos a ir directamente a a lo que era ya al final del partido y con la cámara de Juan Pablo tomando imágenes de la gente de cómo la Argentina se hizo de este triunfo de esta clasificación y de esta esperanza que tiene que ponerlo un poco más no me parece para cristalizarla creo que sí creo que sí que necesita necesita crecer más y y seguramente Isabela estará estará viendo los errores que hoy cometió Argentina a ver cómo es la parte final entonces sí 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 ¡Ven e ver en casa a tu papá! ¡Con el futuro de los tres años! ¡Y tu papá vamos a hablar! ¡En el nuevo reacción, de camín y de abanduos! ¡Nosotando desde Italia hasta hoy! ¡Nosotros no vas a ver! ¡Nosotros no vas a ver! La luna de pata te refiere ¡Uuuuh! Que sirve que se siente Tener en casa a tu papá Te juro que aunque pasen los años ¡Vamos arriba! Nunca lo vamos a olvidar El Diego es un grande que vuelve a la gancho El Diego se lo va, el Diego se lo va El Diego tiene que estar en los mundiales El Diego siempre es un símbolo y tiene que estar Maradona tiene que estar siempre con nosotros Maradona es lo más grande para la Argentina El Diego nos va, metió El cariño va, culo Está llorando en Italia hasta hoy A Messi lo vas a ver La copa vamos a traer Maradona es más grande que Pelé En cuanto a estas cosas al que le dije se vuelve loco Ha dicho que quiere una eliminatoria argentina Antes de compararte Se pone bravo cuando le cantan esto De Maradona es más grande que Pelé Y si que se va a hacer Vamos a saludar a Ecuador Diego A mi me pareció sufrir Porque en el final Yo creo que le pudo ganar a Francia Que es flor de equipo Y Ecuador tuvo chances Tuvo espíritu Y tuvo fútbol para ese gan Si, si Creo que Lo de Ecuador es digno Lo de Ecuador es Es bueno Lástima que Valencia Se hace expulsar de una manera tonta Y eso Y eso hizo de que Se replegara un poco Un poco Ecuador y No pudiera atacar Más de lo que Lo hizo Pero a veces En esa circunstancia Mantener el cero a cero Es negocio Hasta poder pegar el salto Esperar la oportunidad Claro, una pelota parada Un córner Un centro Por eso mantuvo Mantuvo siempre La posibilidad De poder entrar Hoy me interesaba Como nunca creo Apoyar Ecuador Porque El presidente Rafael Correa Que estuvo con nosotros Estuvo con nosotros Dos cosas de ese encuentro Usted cuando le dijo Los europeos Cuando cruzan el charco Son un poco menos Si, si Y el Que estaba contenido Si En la esperanza En la expectativa No en la esperanza Es verdad Es verdad Y hoy Correa Se conocieron unas expresiones Muy importantes En la pelea Contra los fondos buitres Contra esta Carroña internacional Ah Que en realidad Uno lo toma por la Argentina El tema Diego Pero Van contra los gobiernos Progresistas Especialmente Es lo que le molesta Ese poder económico Internacional Es lo que Es lo que le duele Que Que Correa Pueda Pueda defender A la Argentina Que Correa Pueda decir Libremente Y Evo Y el Pepe Mujica Y Evo Y Mujica Y Maduro Bueno Hoy en la ONU Después del discurso De quienes explicamos Al resto de nuestros amigos En este encuentro latinoamericano El Ministro de Economía Que siguió El apoyo Internacional A lo que ocurre con Argentina Es total Unánime Esta actitud Que tienen los presidentes De la patria grande De estar al Son como compañeros del equipo Si Le pasa algo a uno Y van y lo ayudan a levantarse Es verdad Es verdad Es verdad Están pendientes De los De los Jugadores Y Y del plantel Y de lo que Le hace falta Y Y porque se dieron cuenta De que De que Hacen feliz A un país El fútbol Es una pasión Que no se puede explicar No se puede No se puede Se puede explicar Con palabras O la sentís O la sentís O te gusta el fútbol O no te gusta Usted sabe que España Cuyo periodismo suele mirar Por encima del hombro Y ser muy crítico De los gobiernos Progresistas Está en una situación extraña Primero Los países de América Latina Están invirtiendo Casi lo mismo Que cuando España empezó A invertir En América Latina En estos últimos años Fíjese como cambian Las cosas Y están con un Problema muy doloroso Dos millones trescientos mil Chicos Están por debajo De la línea De pobreza Porque la desigualdad Les ha llegado también Claro Muy dolorosamente O sea es más grave Para España Esa situación Que la No clasificación Del equipo de fútbol Ah no Es mucho más grave Pero Pero España Lo venimos viendo Hace mucho tiempo El club Tiraban manteca Al techo Con facilidad Y ahora Están Están casi Al borde Al borde Del knockout Están como Portugal Y como Grecia Están ahí Están No se saquen No se Quien Quien gana la carrera Así que Cuidado No fuimos a este lugar Desde Correa Y desde por qué Yo estaba diciendo Se merece La satisfacción En el final Ese que enganchó Y le pegó de zurda Le pegó de zurda Sí Me pegué el saltito ahí Claro Todos Todos creo que Hacíamos fuerza Para que Ecuador Hiciera un gol Hacemos una pausa Bueno Y enseguida Volvemos De zurda Por supuesto De zurda No se No se No se No se No se ¡Suscríbete al canal! Cualquier persona en cualquier país nos pregunta por vos, qué pensamos de vos, así que yo creo que tenés que estar en todas las canchas. Te queremos dentro de la cancha, adentro de la cancha paradito, Diego, por favor. Dale, Diego, volvés a la cancha, con Messi en la cancha y vos en la tribuna, somos campeones seguros. Diego tiene que estar en la cancha y es un bien para la Argentina y para todos los jugadores que están, y para nosotros mismos también. Cuando lo veo en la peli, lo vea el Diego ahí que lo están enfocando, está Dios. El Diego tiene que estar en todos lados, el Dios. Voy a la cancha y más en la ciudad de una ciudad, es el papá de la ciudad. Diego, es más grande que pelee, que Messi y que todo, la bola que se ponía no lo pone nadie. Nunca me voy a olvidar en el 90, cuando jugó con el garrón por la mitad, loco, sos el más grande. Siempre peleó por la CF Blanca, siempre. Estás vos paradito ahí y le tiembla la perrita a los brasileros, a todos, por favor, Diego, qué jugador. Grande, sos lo más grande que tú vives, loco. Lo mejor que nos puede pasar es tenerte en la cancha junto a los jugadores. Diego, te esperamos en la cancha. Según a Diego, sos el más grande, eso lo sabe toda la Argentina y el mundo. Por favor, dale, que necesitamos acá poniendo aliento para Lío. Tienes tantas frases célebres, tantas cosas lindas. Hiciste tanto por el pueblo argentino, por favor. Por eso le decía, esperen. ¿Cuántos mimos hoy? ¿Se imaginan lo que son las rutas brasileñas? De autos con bandera de los países, de argentinos, colombianos, uruguayos, chilenos, con las banderas saliendo de los autos, kilómetros y kilómetros. Es hermoso. El sacrificio que hacen, Diego, muchos, porque no son todos bacanes. No, 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 no vienen todos. Hay mucha gente de pueblo ahí haciendo un sacrificio enorme. Vienen en un auto pagando la nafta entre cuatro, entre lo que pueden. Y eso es... Amonte, como decimos. Entra dentro de la pasión que hablábamos antes. Y además son muchos días entre partido y partido. ¿Qué hace el que está embalado? ¿Se vuelve de Porto Alegre a la Argentina y después viene a San Pablo? Claro. ¿Se queda dando vueltas por acá, más bien? No, y las cosas no es que estén baratas. Pero bueno, Víctor, quería contarles las cartas que me han llegado. Adolfo Alvarado, de Venezuela, es uno de los ganadores. Oscar Palacios, de Honduras. Y Alejandra Contreras, de Chile. Estos tres son los ganadores de esta noche de las fotos que voy a firmar. Es el día que mostré mejor las fotos, Diego. Sí. No mostré ninguna al revés. Y les recordamos a los amigos Sergio Sábame, la gente querida de la televisión pública. Ah, hoy cumple años Pablo Mucio. Así es. De nuestros compañeros de la televisión pública. Así que va, un abrazo. Un abrazo. Y el saludo de todos. Tienen que escribir a de-zurda, arroba, telesurtv.net. Mandan las cartas y tres por noche son seleccionadas por el equipo de producción para que Diego anuncie quiénes son los ganadores. Antes de darle rienda suelta a más comentarios que hacen al fútbol, ¿qué pasará mañana con Alemania y Estados Unidos? ¿Sabe que si empatan, se clasifican los dos? Se clasifican los dos. El técnico que era Klisman lo dejó a Joaquín Locke. Hay muchas cosas, hay muchas cosas para analizar en ese tema, pero... También uno tiene que tener cuidado porque mire si mañana va y le gana Alemania a Estados Unidos con la sospecha de que me disfrazo yo. Claro. Y llevándole a usted. Pero ¿sabe que hoy se cumplen del 82 para acá cuántos años son, Diego? Treinta y dos años. De aquel partido de la vergüenza. ¿Usted se acuerda? Usted en ese mundial, esa era una figura inconmensurable. Austria-Alemania, para dejar afuera a Argelia... El tongo. El tongo que se mandaron. El tongo. ¿Se acuerda de eso? Sí, me acuerdo del tongo. Eso fue una de las vergüenzas grandes de la historia de los campeonatos del mundo. Yo no digo que mañana vaya a suceder lo mismo, pero gana y Portugal me parece que... 14F, 14H... Sí, ya están... Los asientos de los aviones. Los tickets ya los tienen preparados. Hablando de... Lástima lo de Ronaldo. Ronaldo nos quedamos sin verlo jugar, sin poder tener revancha. Y sabiendo del sacrificio que hizo para clasificar a Portugal, que estaba casi ya entregado, porque le había tocado a una Suecia que le sacó un buen resultado en Portugal, y después prácticamente lo liquidó Cristiano. Esto muestra la importancia también del equipo. Puede haber un gran jugador, Diego, pero hay que darle una contención, una cobertura, un apoyo. Estoy totalmente de acuerdo. Porque Portugal se va llevado por un equipo que yo no sé, no quiero ser irrespetuoso, pero algo pasa con los portugueses, porque siempre parece que tienen flor de equipo. Sí. Y algo les falla. Es como que están amagando a tener el mejor equipo en cada torneo, pero siempre se quedan en el camino. Pero a mí me duele mucho por Cristiano, porque creo que los clasificó él, hizo un esfuerzo bárbaro, y ya irte en dos partidos de un mundial me parece que es injusto. Ya es un poco raro que se vaya Ronaldo. En el segundo partido supo que ya prácticamente está fuera, porque la chance es mínima, y se queda Suiza sin Federer ni nada. Es decir, Suiza está y por tocar rueda. Sí, sí, y Simba brinca. Juega bien Suiza, no juega mal, pero tiene la mandíbula... No juega, exacto. No juega mal, no juega mal Suiza. Pero Suiza es muy ganable, muy ganable. Muy ganable porque se clasifican remando mucho. Un golpe de fortuna, aquel gol que le metieron a Ecuador pasada la hora. Claro. El minuto 93, ese gol lo terminó de... Además me mortifica a Ecuador porque fue el único sudamericano que se quedó afuera. Sí, sí. Y junto a Honduras, los dos únicos latinoamericanos. Claro. El campeonato del mundo muy interesante para esta parte del mundo. Para esta parte del mundo es como lo dije yo. Para la zurda del mundo, como dice la canción. Es verdad, es verdad para la zurda. No viene mal eso. Es verdad. Diego, le quiero mostrar, a propósito de la gente, de lo que hacen por ver el campeonato del mundo, un alfín llegué de esos aventureros que hacen cualquier cosa. Este es un colombiano que se vino en una moto y el equipo le está respondiendo y le está invitando de una manera muy especial. ¿Vemos eso? Bueno, como no. Buenas tardes, amigos de Latinoamérica. Señor Diego Armando Maradona, gracias a Dios, a la bendecida, pude llegar. Soy de Medellín, Colombia. Mi nombre es Luis Eduardo Escobar. Después de recorrer 37 días en la carretera y un total de 8,592 kilómetros. Mucho desierto, tuve la oportunidad de acampar en las propias líneas de Nacio. El nombre de mi moto se llama Bendecida. Estuve trabajando en este proyecto cuatro años. O sea que no te imaginas la felicidad que sentí apenas llegué acá. Por poco lloro ahora, hasta le di un beso. Y yo quiero aprovechar este reportaje para que la gente se entere de las motoposadas o motoclubs. Él es el presidente. Ellos reciben a las personas, les dan posada. Tienen talleres, que acá se les llama oficinas, donde le hacen mantenimiento a la moto si la moto necesita algún tipo de mantenimiento. Y como él, hay en todo Suramérica. Y así funciona, que sin conocerlo, lo reciben a uno con un abrazo, con un calor humano. Te dan las llaves de la casa, te dicen, esta es la llave, esta es en tu casa. Es una forma de vida, sí, porque es una pasión. Ahí está la información, la pueden encontrar. Moteros, motoposadas. Todo el mundo va a ser bienvenido, no importando si es blanco, negro, café, lo que sea. A todos nos une una sola cosa, el amor de Dios y la pasión. Es linda la aventura. Sí, salir de moto y comerse tantos días y que no se te rompa nada. Eso es pasión. La aventura de tomar la pelota en el propio campo, mirar para el arco contrario, ahí como 10 ahí empezara. Esa es una aventura también. También. También es una aventura. Que termina como la de este muchacho, muy cómodo, metiendo el gol de su vida, porque ha llegado el campeonato del mundo, que debe ser una gran satisfacción. ¿Hacemos una pausa, Diego? Hacemos una pausa. Guapos eran los de ayer, guapos son los de ahora, guapos siempre va a haber, mientras haya una mujer. Los titos tienen que entender que esta vida no es en broma. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Soy celéité, Soy celéité, celéité suyo. El mundo está al revés Mejor pegarle de zurda Con un bombazo que aturda Y cree de vida en un gol De zurda, de zurda Vamos a pegarle de zurda Y a celebrar esta fiesta Hasta que salga el campeón Y a celebrar esta fiesta Hasta que salga el campeón El mundial mira al sur A la izquierda del planeta Todos con un ideal Con cañón, tóquete y gambeta Sueños en forma de gol Y el pueblo como bandera Hoy celebramos la copa Con la patria grande entera Hoy celebramos la copa Con la patria grande entera Cuando el mundo está al revés Teresurio y usted Me han metido en el continente Hoy atendí notas de Costa Rica, del Salvador Los provocadores Los provocadores Carlos y Gustavo le mandamos un abrazo grande Bueno, porque todos aman Van a dejarle un saludo muy especial Nos hemos metido dentro de las casas de los latinoamericanos Con la verdad Con lo que sabemos Con lo que hemos recorrido En nuestras vidas Y lo que gozamos ahora también Porque este campeonato del mundo Entra en la historia, Diego Sí, yo creo que sí Hay muchos goles Hay buenos equipos Las llaves Las llaves que están tocando son interesantes La gente que hace un sacrificio increíble para venir Nunca se vio que vayan 40.000 chilenos a una cancha Nunca se vio que 40.000 colombianos vengan a una cancha y copen a una cancha ¿Y Uruguay? ¿Uruguay? En natal Uruguay en natal 30.000 30.000 Somos 3 millones ¿Cuántos habrán quedado en Uruguay? No, pero... Es increíble Pero es increíble Con la... Con la felicidad que se los ve Uruguay Porque... Se ven los festejos Y... Arriba la celeste Y ese que... Que se da vuelta Y... Es maravilloso Es maravilloso Y eso lo provoca el fútbol Lo provoca este mundial Que es interesantísimo Que veníamos a ver un mundial Donde todos se refugiaban atrás Y hoy nos encontramos con un 4 a 2 Con un 3 a 1 Con un 5 a 1 Y eso hace de que uno se mueva contento Sí, muy muy interesante Estaba mirando que... Bueno, lo de Alemania y Estados Unidos Estaba bajo sospecha Pero... Absolutamente El otro grupo El H Tiene a Bélgica Que puede ser el otro de puntaje perfecto Hay solamente 3 equipos de puntaje perfecto Que son... Argentina Argentina Holanda Y... Y Colombia Y Colombia Colombia Muy bien Y Bélgica puede ser el cuarto equipo Si gana... Si gana el partido... El puntaje perfecto Porque, por ejemplo, Alemania ya no lo puede ser No ¿Sabe que Bélgica estaría en el camino de la Argentina si se le gana a Suiza? Sí 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 El... A mí me preocupa Bélgica En ese... En esa... En esa... En ese camino Juegan bien Juegan bien Eh... Pueden ver... Pueden llegar bien pisados Eh... Agrandados también Si se... Si se... Si se permite la palabra Eh... Pero bueno Eh... Argentina Tiene que mejorar Y... Y debe mejorar Para... Para llegar a lo que queremos todos Que se haga dentro del mundo De todas maneras yo, Diego No sé Ustedes que estaban dentro de la cancha Yo siempre le tengo más miedo a los grandes A mí Italia Moribunda Me asusta más que Bélgica Sí No, bueno Eh... Lo que pasa es que los Tano no abandonan No abandonan nunca Los belgas por ahí lo... Lo domás Lo dominás Lo... Lo mantenés Lo mantenés lejos del arco Eh... Andá... Andá a decirle al Tano No me ataques Andá a decirle a los alemanes En el 86 Que no nos tiran centro Que nos metieron Nos metieron Todos los cabezadores que tenían Eh... Y pasaban la mitad de la cancha Y le mandaban el... El... El centro Para que... Para que... Los defensores nuestros Eh... Ganásen, ¿no? Porque la verdad que... Eh... Nos hicieron los goles Los goles de... Eh... De cabeza Pero de córner Y... Y la verdad que... Bueno... ¿Qué va a ser? Hablando de Bélgica ¿No se acuerda de nada usted? Si estamos de recuerdo en recuerdo Me acuerdo Tres dedos Tres dedos Y el otro que... Que mi hermano El Hugo Me dice que es más lindo que el de los ingleses Y muchos Eh... ¿Lo podemos ver? Sí Es un... Granísimo recuerdo Les contamos los amigos Hoy hace 28 años Argentina derrotaba a Bélgica Que está otra vez en su camino Este va a ser Cuéntelo usted, Diego Eh... Burro Eh... Le pico Ahí se pelean entre Paf Eh... Y el marcador de punta Gerrit Ahí lo va a buscar a Burro usted Claro Me dice el negro Me dejaste pintado a mí Me dijo Claro Porque el negro se iba primero a saludarme Pero acá Ahí Ahí es cuando le pico Ahí es cuando le pico Le gano No Un pase sensacional de Burro Tres dedos Tres dedos Que me ve a mí picar Y yo Cuando Cuando la pelota La pelota me queda en el aire Ya sabía que era gol Ya sabía que era gol Porque Eh... Eh... No podía encerrar Los que venían atrás Y Paf ya estaba jugada Y este Y este Este que dice Hugo que es el más lindo del mundial Acá lo fusilé Lo fusilé porque Eh... Ahí lo agarro a Gerrit Eh... Al revés En vez de De marcarme para afuera Él va para adentro Ahí se va a ver la jugada Acá se va a ver la jugada Él va para adentro ¿Ves? Y... Claro Le meto Le meto con todo el pie Porque lo veo Lo veo a Paf Que me está tapando Me está tapando bien Pero le pego Con todo el pie Al otro palo Era un equipo Como tal Más interesante De lo que alguna vez Se ha sostenido Fíjese que siempre Llegaba con tres o cuatro Sí ¿Verdad? Sí, sí Con lo cual la posibilidad Del engaño Al estar latente El pase Sí Se hacía Eso Eso Por eso Por eso pido Pido lo que pido Cuando hablo de Di María Cuando hablo de De El Pipa Higuaín O sea El hecho de Me pongo yo Me pongo yo En lugar de Lío Lío no puede resolver Siempre Todas las Todas las jugadas Tiene que tener Alternativa Tiene que tener Movimiento Es mucho más fácil Como Como hacíamos nosotros Nosotros Llegamos a tener Tener una maquinita Una maquinita Bien preparada Y bien aceitada Como para Llegar Los que tenían que llegar Y defender Los que tenían que defender O sea Nadie Nadie Se Sobrepasaba Más allá De lo que De lo que Sabía hacer Que monstruo Burruchaga ¿Sabes lo que digo Eso de Burruchaga A lo mejor Es un disparate Pero Yo digo que es El más grande De los jugadores Que no estaban Tocados por El rayito divino Tipo usted Messi Pelé Neymar Ese tipo de jugadores Que son Especiales Únicos Pero de todos Los demás Yo no sé Si hay un tipo Coleador Marcador Táctico Pasador de pelota Increíble Increíble Aparto Los bocini Los tocados Por Dios Los que se llevan El equipo al hombro Estos jugadores Completos Que tienen Todo como burrucho Para cerrar este bloque De recuerdos Le quiero traer Un jugador impresionante ¿Se acuerda de Salenco? Olex Salenco ¿Se acuerda que metió ¿Cuántos goles? Cinco goles En un solo partido Nos vamos a ir A una pausa Pero viendo Los cinco goles De un jugador En este mundo Un poco extraño De tanto jugador glorioso Que se ha quedado Con poco Tengo entendido Que no lo pasa bien Uno le manda Un saludo muy solidario Sí Un abrazo Un abrazo grande Y que se recupere Vamos a Verlos Eso pasa también Mucho en Sudamérica Victor Hugo Sí, claro Sí, claro Sí Se lo olvidan Muy fácilmente Se lo olvidan Muy fácilmente ¿Usted sabe Que quien anda por aquí Es Joseman Dirigiendo un equipo Que se lo voy a presentar Porque es muy emocionante Lo que tenemos Para la última parte Del programa Ah, bueno Un partido Que no va a estar En las crónicas Del mundial Pero está en la crónica Del corazón De los que quieren Un mundo más justo Ah, cómo no Chavares Nos vamos con los goles De Salenco Entonces Rumbo a una nueva pausa En el programa de Diego Aquí en Telesur El punto de encuentro Latinoamericano Por excelencia La Unión Soviética La Unión Soviética Se había desmembrado Y en 1994 Rusia participaba Por primera vez En un mundial De manera independiente Era toda una incógnita Después de la Guerra Fría Cómo funcionaría Aquella selección Antes temeraria Sin sus estrellas De Ucrania Bielorrusia Y las demás Repúblicas Socialistas Y más por el contraste De jugar en los Estados Unidos Pero perdió con Brasil Y con Suecia Y llegó al tercer partido Sin chances Ya eliminada La selección rusa Se soltó ante Camerún Y entró a la historia Por una actuación récord La del delantero Oleg Salenko El 28 de junio El buitre de Leningrado Como lo llamaban Se destapó en San Francisco Con cinco goles Una cifra que solamente Él alcanzó En un partido mundialista Esta marca Le valió un sitial En la galería De los grandes de la Copa Pero los años que siguieron No fueron buenos para Salenko Acorralado por las deudas En 2010 Tuvo que vender La bota de oro De aquel mundial A un jeque árabe Hoy A los 44 años Forma parte De una selección De viejas glorias rusas Y juega partidos De fútbol playero Oleg Salenko Es leyenda Nos tomamos un minuto más Diego Porque a propósito de récords Hay uno muy especial En este mundial Sí, el de Mondragón El de Mondragón Que le batió el récord A Milla Pero hubo algo Que lo estaba mirando por televisión Y me da vergüenza ajena Mondragón va a buscar a los hijos A la platea Para sacarse una foto Porque otra ocasión Mejor no iba a tener Con los hijos Miren lo de la FIFA Y no lo dejaron No dejaron que los hijos De Mondragón Se sacaran la foto Con el padre En la cancha Una cosa Que No tiene Sentido Los chicos Son los que tenemos Que cuidar Los chicos Son los que tenemos Que proteger ¿Por qué no dejaron Entrar a los chicos De Mondragón? Una cosa De locos Como tributo A alguien Que algo ha hecho En el fútbol Un poco más Que esos señores Que están sentados ahí Y que le impiden Sacarse una foto El día en que se convierte Por las dudas Digámoslo En el jugador Más veterano Más veterano Que ha jugado Un campeonato del mundo 43 tiene Sí, 43 cumplió 14 días 4-3 en el tiebreak Diría mi amigo mío Bueno, ahora sí Desde estos recuerdos Que ahora Hemos entregado En presente También Farid Mondragón Que jugó en la Argentina Que ha jugado En muchos países Un caballero Un caballero Un caballero colombiano Colombiano Como lo venimos diciendo Ya volvemos Ahora sí El mundial Hoy mira al sur A la izquierda Del planeta Todos con un ideal Con caño Y toque Y gambeta Sueños En forma de gol Y el pueblo Como bandera Hoy celebramos La copa Con la patria Grande entera Hoy celebramos La copa Con la patria La copa Con la patria Gracias por ver el video. América, semillero del mundo, podría decirse, en cuanto a jugadores, Diego. Sí, si vienen a buscarnos, siempre nosotros proveemos a los grandes equipos del mundo lo mejor que tenemos. Y se van muy chicos y siguen saliendo y siguen, la verdad que trabajando en Sudamérica, equipos que tienen un semillero espectacular. Semillero natural, las condiciones económicas y sociales se prestan también. Exacto. El fútbol es maravilloso, Diego, con una pelotita. ¿Con qué tipo de pelotas jugó usted? Yo hasta con pelota de Tergopol. ¿En serio? Sí, sí, de verdad, de verdad. Hicimos una pelota de Tergopol y jugábamos. Jugábamos y jugábamos 7 contra 7 en la calle, en la tierra. Uno pone papeles adentro de una media. Claro. Es una pelota. O muchas medias. Muchas medias. Veo que hasta que estaba entrenado. Claro, muchas medias, tac, tac, tac. Sí, sí. Fue de jugar 40 al fútbol. Y la felicidad que te da. Sí, claro. Y la felicidad que te da. Y porque el fútbol es maravilloso, es un lindo desafío ese de tener la pelota y tener uno enfrente. Yo que no pasé nunca a ninguno, Diego, que no viví esa emoción de pasar para el otro lado. Yo lo vi jugar, yo lo vi jugar en la quinta. Yo lo vi jugar en la quinta. ¿Te acuerdas que una vez estuve? Sí. ¿Cómo no? Zurdo. Pero no. Zurdo, zurdo. No trates de ser generoso. No, zurdo, zurdo. Zurdo también, sí. Zurdo. Vamos de zurda por el mundo. Diego, esta presentación tiene que ver con un partido maravilloso. Él que no va a hablar la crónica, pero que en de zurda tiene que estar. Ciudad de Dios, lugar complicado, muchos vieron la película. La gente de sí quiere desmistificar un poco lo que dejó esa película que habla de un lugar muy violento, donde la vida es invivible y sin embargo laten muchas esperanzas, muchas ilusiones y mucha gente de bien. ¿Cómo en la Villa 21 de Buenos Aires, el barrio Zabaleta, puede creer que se jugara en un partido? Bueno, eso es verdad. Y al equipo del barrio Zabaleta lo orienta, lo dirige, lo maneja René Orlando Hozeman, que hoy está cumpliendo 36 años de ser campeón del mundo. Porque hoy también es fecha del Mundial 78-10. Y hablando de fecha, otra suya, ¿no? Último partido. Hoy es el partido de Nigeria. Hoy es el partido de Nigeria también. Último partido. Último partido. Pero no lo quiero llevar a la melancolía, sino a la alegría de ver a estos muchachos de Ciudad de Dios y barrio Zabaleta. Gran partido. Acá estamos en el aeropuerto Baleado esperando a nuestro campeón místico René Loco Hozeman, que en minutos se va a estar sumando a la selección de la Garganta Poderosa. ¡Qué ansiedad! A hacer todo por Argentina. ¿Vamos? ¡Vamos! Mucha fe, muchas ganas de estar allá con ustedes jugando y luego ahí viviendo. Así que vamos con toda la fe del mundo. Yo no soy como René, soy soldado de René. Miren, miren qué locura. Miren, miren qué emoción. Con la villa que mostramos, los que nunca muestran la televisión. ¡Vamos! Y estamos acá a pocos minutos nomás de comenzar el partido. Por un lado Zabaleta y por el otro lado Ciudad de Dios. En contra de la estigmatización y a favor de la Unión Latinoamericana. Brasil, Brasil, Brasil. Aleluca Mario? Vamos a bater bela. ¿Está bien? Vamos a oportunidad. ¡Gracias por ver el video! 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 ¡Gracias por ver el video!